JCC Electronics viene a presentarte este karaoke speaker de la marca Top Tech Audio Hoy nos llega un nuevo modelo de karaoke speaker de la marca Top Tech Audio Este speaker tiene dos bocinas 10's Trae el Bluetooth e incluye también el micrófono y un control Incluye un micrófono y su control Puedes transferir la música vía Bluetooth, USB, radio, auxiliar Este karaoke speaker está disponible en JCC Electronics Es de la marca Top Tech Audio, modelo Star 10 Lo grandioso de este karaoke speaker es de que aparte que es un karaoke muy grande Es grande porque trae sus dos bocinas 10's Es recargable y en su caja S que dura 6 horas Puedes cargarla ya sea para alguna fiesta con un amigo O alguna puedes llevarla a un día de campo Porque con el hecho de que sea recargable Pues con eso tienes para tocar 6 horas de música Entonces vamos a proceder a abrir la caja para ver su contenido Y checar el sonido de este karaoke speaker Puedo decirles que suena muy bien Y tiene bastantes luces Si eres fanático de las luces Créeme que te va a encantar Bueno ahora ya la tenemos fuera de la caja Ahora si vamos a proceder a checar el sonido Y las luces A ver que tal Me gusta el diseño Me gusta el modelo Tiene bastantes luces Vamos a checarlo a ver que tal Vamos a checarlo con la USB Ya está conectada Vamos a ver que tal el sonido Let's go Are you fucking ready? Let's go Pues no está tan mal el sonido Solo que le falta un poco de bajo Si le subes al bajo Se distorsiona un poco Pero La verdad Si la recomiendo Porque Tiene bastante claridad en el sonido Solamente es eso Tal vez viene siendo la La música que Puede ser que tenga una mala calidad Pero En si, en si, en si Si me gusta Aparte por el precio El precio es Es accesible Y La verdad Me está encantando este El karaoke Porque Aquí es donde se carga Y esto no es tan frágil Para que se quiebre Como los otros Que solamente tienen uno Un cargador chico Y Es más posible Que se carga Con esta Música Con esta canción Y Apagar la luz Díjame enseñarte como brillan las estres Dibújame como tú quieres Prende el camino y voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera Línea por línea con una pluma ligera Balco tu rostro mientras toco tus fronteras y dame de tu aire mal que tanto me libera Hay algo vibrando muy fuerte entre los ojos Están oscilante cada que escucho tu voz Me hice fan de esa mira que me domina Y de tu piel que se volvió mi dopamina Hay algo concreto estoy segura es magnetismo Al tocar tus manos nos volvemos uno mismo No me importaría viajar contigo así a la vez Un dibujito en mi piel Bueno, chequense esto Que aquí arriba En los twitters Las luces No se prenden ahí Pero Solamente le suben Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Si te pudiste ver en mí Y estas están Siempre prendidas Solamente Puedes apagarlas aquí Pero estas Funcionan Con la historia Dejame enseñarte como brillan las estrellas Dibújame como tú quieras Créntame el camino Voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera Línea por línea con una pluma Ok, esto es recargable Esta Es recargable Trae sus llantas Su manivela Me gusta por el Precio Y por las luces también Y aparte que es práctica porque es recargable Ok amigos Esta Caracel Speaker Es modelo Sport 10 Pina Record De la marca Top Touch Audio Estamos a la orden En GCC Electronics Arlington Texas Que no me basta Con ser su amigo Y para mí es un castigo